¿Qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial? Muy, muy, muy interesantes. En primer lugar, alcalde, muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí. Es un placer y un privilegio estar en uno de los lugares pioneros, incluso antes de que se hiciera la lista, el sistema de listas de la Convención de 2003 de Patrimonio Inmaterial, ya junto con el Misteri, erais una obra maestra. Así que estamos encantados de estar aquí, en este lugar. Gracias, directora general de la Generalitat, directora general, resto de autoridades, compañeros técnicos del Patrimonio Cultural Inmaterial. Yo quiero solo destacar tres cosas que seguro que van a surgir en todos los debates y en todas las intervenciones a lo largo de estos días, que tiene que ver con el espectacular desarrollo que ha tenido la Convención de 2003, posiblemente de todas las convenciones de la UNESCO, es la que está creciendo a una velocidad increíble. Esto está muy bien. Recordaba María, recordaba María, la subdirectora del Ministerio, que ahora estamos ya por encima de los 180 países que han ratificado la Convención de 2003, porque conecta con la sociedad, conecta con el ciudadano, pero eso inevitablemente lleva aparejado una serie de desafíos. Yo voy a destacar tres, y además muy relacionados con la temática de este cuarto encuentro, con las fiestas, con las tradiciones. Bueno, pues el desafío del turismo, no estoy hablando solo de la masificación turística, de la turistificación, que va muy conectado con el segundo desafío, que es el de la autenticidad. Y lo veníamos hablando también, el de la convergencia de los aspectos tangibles e intangibles, que es algo que ya desde la UNESCO se está empezando a reclamar, y que hay que ver luego eso como, nunca mejor dicho, se materializa. No estamos hablando todavía de candidaturas conjuntas, para eso es lejano esa meta, pero sí que se recojan y que por tanto se defiendan y se protejan todos los aspectos, en el caso de manifestaciones representativas inmateriales, materiales que van ligados y viceversa. Bueno, son desafíos porque no se quiere decir, o por lo menos para nosotros desde el ministerio, no consideramos que sean enemigos de, sino que hay que saber entenderlos, saber aprovecharlos, el turismo entendido como un mejor, mayor conocimiento de una manifestación de un lugar y por tanto de ese propio lugar. La autenticidad como aspecto identitario, de raíz, de conservación de algo que permite tener un sentimiento de pertenencia, pero a la vez una evaluación, una evolución, un sentirse vivo. Y por supuesto esa convergencia de elementos materiales e inmateriales que al final no deja de ser nuestro día a día. Yo estoy convencido que en este cuarto encuentro todos estos temas van a ser tratados. Estoy convencido que nos van a dar pautas, ideas para seguir creciendo. Por parte del ministerio, bueno, pues os compartiremos cuáles son aquellas herramientas, aquellos instrumentos que hemos considerado que son de utilidad para la gestión del patrimonio cultural inmaterial. Ahí pues os presentaremos el libro verde para la gestión sostenible del patrimonio con esa idea de tener que atender a los distintos ámbitos en los que el patrimonio debe hacerse sostenible. Y no estoy hablando solo de la sostenibilidad medioambiental o económica, sino que es fundamental la social y más ahora que finalmente, desde hace un par de años, pues ratificamos también el convenio de Faro. Y donde, como no se puede entender de otra manera, la participación ciudadana tiene que ser un elemento motor de los patrimonios. Así como también el portal de manifestaciones de patrimonio inmaterial, con esa idea de documentar, inventariar, de recoger para poder proteger, para poder promocionar de una mejor manera. Ya termino agradeciendo, como no puede ser de otra manera, permitidme que lo focalice en dos agradecimientos. Por un lado, a los técnicos de mi dirección general, a la subdirección de María, de gestión y coordinación de bienes culturales, y a todo el equipo. Desde el jefe de área de convenciones UNESCO, que no sé dónde está, Pablo, ahí. Pablo, ya pensaba que te habías perdido, pero no confía en ti. La jefa de servicio, a Loma, a Marta, a Andrea, a Ana, que han estado trabajando en la realización con el Ayuntamiento. Al resto de áreas del Ministerio que están aquí, o de sus direcciones, al área de Elena, al Instituto del Patrimonio Cultural, que también nos acompaña. Y el último y más grande, importante de los agradecimientos, a ti, alcalde, al Ayuntamiento de Verga, cuando nos propusisteis traer aquí el cuarto encuentro. Y además dijisteis, oye, vamos en serio, y vamos a firmar un convenio en tiempo récord, y os queremos en Verga, y nosotros queremos ir a Verga. Y oye, que estamos encantados de estar aquí, así que muchísimas gracias, alcalde. Nada, gracias. Buen día, buenos días, director general, y, evidentemente, gracias por las palabras. Y yo creo que lo que casi es un milagro es que en una administración hagamos algo en tiempo récord. A ver nuestro caso, eh, en el tema del convenio, porque a veces sí que nos cuesta un poco. Començo un moment en català, per donar la benvinguda a tots els assistents a Verga, especialment, evidentment, al director general, la directora general de Cultura Popular de la Generalitat, la directora general també de la Generalitat Valenciana, el president del Consell Comarcal, i, com no, els nostres regidors i regidores de l'Ajuntament d'Aquiberga, aquí davant representats, i, com dic, a tots vosaltres. Decir benvenidos a Verga, no sé si la mayoría de los asistentes, algunos sí, porque nos conocemos, creo que conocéis ya la ciudad barra pueblo de Verga, digo ciudad porque somos ciudad, pero no llegamos a 17.000 habitantes, por lo tanto, somos una ciudad pequeñita, y esto liga bastante las problemáticas que tenemos a la hora de gestionar nuestra fiesta por excelencia, que es la Patum, y que estoy convencido que a lo largo de este encuentro irá saliendo esta problemática con otras manifestaciones, con otros patrimonios de la humanidad, que también compartirán con nosotros algunas de las problemáticas que expresaré brevemente de aquí poco. Como digo, bienvenidos, Verga, a mí siempre me gusta remarcar que es la capital de la cultura popular de los países catalanes, y además Verga nos gusta presumir no solo de la Patum, que evidentemente es nuestra fiesta por excelencia, sino porque somos la capital de una comarca con cuatro patrimonios de la humanidad, y no sé si hay muchas capitales de comarca que pueden presumir de esto. Evidentemente tenemos la Patum, tenemos Castellés, que también están representados la coordinadora por allá al fondo, y que esta tarde-noche podréis conocerlos, los Castellés de Verga, pero aparte de esto tenemos Pedra Seca, que el año pasado en el encuentro de Talavera de la Reina se habló largo y tendido, y por último tenemos la FIA Falla, que conjuntamente con el resto de Pirineo, Pirineo catalán y aragonés, pues también es patrimonio de la humanidad, con una diferencia, nuestra FIA Falla o nuestras fallas, a diferencia del resto del Pirineo, no sé si porque somos más tozudos o somos diferentes, vaya, se celebran durante su solsticio de invierno el 24 de diciembre, y evidentemente le da una magia especial y una fuerza característica. A Verga yo recomiendo que evidentemente no os saltéis al Congreso o al encuentro, esto es muy importante, pero sí que en los momentos que tenéis libres intentad conocerla, como digo, es fácil de recorrer a pie sus calles y sobre todo degustar su gastronomía y sobre todo contemplar su entorno, que es un entorno privilegiado, porque al final somos la puerta de entrada al Pirineo catalán. De hecho ya lo has visto los que has llegado desde Barcelona, que de golpe te encuentras a unas montañas majestuosas. En el caso de Patum, y no me extenderé mucho porque después de mí creo que hay una masterclass de Albert Rumbo, que ahora no la veo porque estaba por aquí, Albert Rumbo es uno de los culpables de que la Patum sea declarada obra maestra oral y material de la humanidad. Por lo tanto, no voy a entrar a hablar de Patum sabiendo que detrás mío hay Albert, que me iba a destrozar. Albert, aparte de uno de los culpables, es una de las personas que sabe más de la historia de Patum, conjuntamente quizás con una persona que desgraciadamente ya no está con nosotros, que es Dolor Santandreu, que es la que descubrió la data más antigua de la fiesta, por lo menos que está escrita. Evidentemente es anterior seguramente a la data que se encontró. Pero la Patum tiene virtudes y tiene problemáticas. Las virtudes es que es la mejor fiesta del mundo y las desventajas, pues que repito, somos un ciudad-pueblo de 17.000 habitantes o llegando a 17.000 con el problema que conlleva de financiación y de organización. Porque el área de Patum, a día de hoy en el Ayuntamiento de Verga, yo soy el regidor, el concejal, y hay una técnica a la cual le tengo que agradecer infinidad de cosas, una de ellas que haya organizado este encuentro y también que es Marta Planas, que por aquí en el fondo está. Evidentemente sin ella este encuentro no hubiera sido posible y el funcionamiento magnífico que tiene la fiesta año tras año, pues tampoco. Por lo tanto, a ella le debemos casi la vida. Pero bueno, tenemos problemas de financiamiento, tenemos un problema latente de masificación que no llega a ser muy, muy, muy grande, pero sí que cada año vamos viendo que la plaza que algunos visteis ayer es pequeñita, tiene la capacidad que tiene y si se masifica, pues la Patum cole peligro. Y en estos encuentros es cuando todos juntos tendríamos que encontrar soluciones o no soluciones, pero por lo menos encontrar algunos o como vamos modulando estas fiestas en el siglo XXI. Y nada, ya para terminar, agradeceros de nuevo vuestra presencia. La verdad es que en Berga, como decía, somos tozudos. Nosotros empezamos nuestro camino con el ministerio en Elche, en una cátedra que se celebró en 2021, si no me equivoco, y ahí nos conocimos por primera vez con gente del ministerio y básicamente les planteamos nuestras problemáticas, pero sobre todo financiamiento y la problemática que tenemos con el fuego. La ley del fuego, que es una ley muy restrictiva y a la hora de almacenar todo el tema de pirotecnia, pero sobre todo para la patum infantil, que es uno de nuestros grandes tesoros, pues evidentemente nos genera muchas problemáticas. El almacenamiento parece que lo tenemos ya casi resuelto, gracias a técnicos del Ministerio de Industria y explosivos, por lo tanto estamos muy, muy agradecidos. El tema del financiamiento, pues bueno, vamos avanzando poco a poco, pero vamos tirando adelante y evidentemente también gracias a la Generalitat, porque desde hace dos años tenemos financiación estable, que nos permite por lo menos levantar un poquito más la cabeza. Pues repito, nuestro camino empecemos en Elche, el año pasado en Talavera, y nosotros somos muy, muy pesados. Hemos ido pidiendo diferentes reuniones en Madrid. La verdad es que siempre se nos ha atendido fabulosamente y rápidamente, el año pasado, Marta tuvo la brillante idea de, en cuanto lo tenemos que llevar a Berga, y como decía el director general, pues en tiempo récord se consiguió hacer un convenio, y aquí estamos. Simplemente pasadlo muy bien, el resto de gestores que estáis en la sala, aprovechad la oportunidad, porque las puertas del Ministerio a veces parecen lejanas, pero realmente están muy, muy abiertas, y pedidles, apretadlos, pero primero la patum, pedidles lo que sea, porque seguro que seáis muy bien atendidos. Y nada más, muchísimas gracias, bienvenidos a Berga, y que disfrutéis muchísimo de las diferentes ponencias que seguro que aprenderemos muchísimo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.